y saludos a todos mi gente, aquí Juan Luis Ortega en otro nuevo video, en otra nueva aventura miren que espectacular, miren donde me encuentro esta es la iglesia de San Antonio de Padua, estoy aquí en el municipio de Barranquita esta es la aventura del viajero Juan Ortega, vamos a estar recorriendo la casa, museo Luis Muñoz Rivera, vamos a estar también recorriendo el mausoleo me encuentro aquí con una persona que nos va a estar guiando en esta aventura un fermín candelario, así que como siempre decimos, vamos allá y bueno familia, de esta manera comenzamos el recorrido esa es la iglesia San Antonio de Padua aquí en la plaza de Barranquita aquí con nuestro guía del día de hoy, Fermín Candelario bien, gracias a Dios Fermín, gracias por recibir al viajero Juan Ortega aquí en el municipio de Barranquita, un municipio lleno de mucha historia bueno, lo que vamos a estar viendo a continuación es parte de la historia de uno de los grandes hombres de Puerto Rico y de los hijos ilustres de Barranquitas Don Luis Muñoz Rivera vamos a estar pasando por su casa su casa es un museo que pretenece a la red de museos y parques del Instituto de Cultura allí vamos a ver un poco de la historia de su vida es la casa donde él nació y eventualmente pasaremos al mausoleo de la familia Muñoz Rivera y hablaremos un poco del mausoleo y de su historia en el lugar de una manera, al estilo del viajero Juan Ortega aquí junto con Fermín que de verdad, nuevamente te doy las gracias por recibirme para llevarle este contenido a todas las personas a toda esta nueva generación que quizás no conoce Fermín la historia de estas personas ilustres que tuvieron que ver en la historia de Barranquitas y de todo Puerto Rico y una de las cosas más importantes que queremos que sepan que como ustedes han visto el contenido aquí de él saben que podemos educarnos y divertirnos a la vez claro que sí, eso es bien importante Fermín, te pregunto, ¿verdad? Luis Muñoz Rivera fue el padre de Luis Muñoz Marín fue el padre de Luis Muñoz Marín que es el primer gobernador de Puerto Rico electo por el pueblo pero don Luis Muñoz Rivera vienen de una tradición de políticos el padre de don Luis Muñoz Marín de don Luis Muñoz Marín don Luis Muñoz Rivera a su vez, su padre Luis Muñoz Barrio fue alcalde de este lugar de este hermoso pueblo de Barranquita y como sabemos desde don Luis Muñoz Barrio hasta doña Melo Muñoz hubo cuatro generaciones de políticos ¡Wow! ¿verdad? así que esto es un pueblo de próceres es un pueblo de próceres la cuna de los próceres así que esperamos que aprendamos un poco de la historia y de este gran hombre que se llamó don Luis Muñoz Rivera claro que sí así que gracias vamos ahora a iniciar lo que es el recorrido hacia la Casa Museo vamos a estar también visitando el mausoleo y nada mi gente quédense en este video que les va a encantar les va a gustar y va a ser bien fascinante para todos ustedes Barranquita, Puerto Rico vamos allá vamos allá y ya empezamos oficialmente en esta casa nació el día 17 de julio del 1859 Luis Muñoz Rivera poeta periodista tribuno defensor de los derechos y las libertades de su patria oficialmente empezamos el recorrido aquí en la Casa Museo Luis Muñoz Rivera estamos aquí familia oficialmente en el Museo Luis Muñoz Rivera aquí colindante con la Plaza de Barranquita ahí está Fermín Candelario Fermín cuéntanos estamos aquí ya llegamos a la Casa de Dolin Muñoz Rivera está espectacular y está bien fascinante lo que estoy viendo Fermín sí es una casa de 1857 esta casa se construyó dos años antes del nacimiento de Dolin Muñoz Rivera que nace aquí en este lugar así que vamos adentro para ver lo que tenemos súper fascinante familia lo que vamos a estar viendo a continuación bienvenidos a la Casa de Dolin Muñoz Rivera esta casa como había mencionado anteriormente pertenece a la Red de Museos y Parques del Instituto de Cultura puertorriqueña y nos encontramos en el municipio de Barranquitas estamos abiertos de miércoles a domingo en el horario de 8 y media a 4 de la tarde aproximadamente y esta casa como les dije es una casa de 1857 ha sufrido varias restauraciones a medida que ha pasado el tiempo y lo que hizo el Instituto de Cultura a partir del momento en que la tuvo es tratar de utilizarla como una biblioteca y eventualmente como el museo que usted está viendo en este lugar y esta casa la compra el señor Eduardo Giorgetti que era muy amigo de Dolin Muñoz Rivera un nombre Fermín que suena mucho en la historia de Puerto Rico claro fue uno de los grandes hombres de Puerto Rico y era muy amigo de Dolin Muñoz Rivera y esto es un detalle bien importante porque cuando se llega aquí Giorgetti sabía que en esta residencia había nacido Dolin Muñoz Rivera y una de las cosas que él hace es comprarla con la visión quizás de que eventualmente se podía hacer un punto de interés quizás sin imaginarse que en la eventualidad del Museo Casa Dolin Muñoz Rivera y estaríamos hablando de su historia e inclusive estuviéramos mencionándolo a él como parte importante de nosotros poder tener este lugar y presentárselo a la gente y a las nueve futuras generaciones de lo importante que fue este lugar lo que vamos a encontrar aquí es una casa con la sala principal tiene una ambientación y tiene cuadro referente a Dolin Muñoz Rivera y digo ambientación porque este movilitario que ustedes ven aquí no perteneció realmente a la casa y tenemos que ser precisos con la historia y es que en esta casa fue que Don Luis Muñoz Rivera nació pero vivió muy poco tiempo eventualmente su familia se muda en esta misma calle más abajo así que él no vivió mucho tiempo aquí la familia no vivió mucho tiempo aquí Don Luis Muñoz alquila este lugar es su casa y después se muda este cuadro maravilloso que adorna la entrada es un óleo sobre lienzo y es bien importante porque fue un regalo que le dio el cuerpo de la policía insular en 1917 a la casa museo por Fernando Díaz Maquina en este cuadro usted puede ver a Don Luis Muñoz Rivera en su papel de comisionado residente que fue uno de los comisionados residentes wow fue de los primeros comisionados residentes si no me equivoco fue el tercero miren esto y espero estar cierto en el dato y él luchó mucho por la eliminación de la ley de 1900 verdad que era la que aparentemente le daba a Puerto Rico un gobierno propio pero realmente lo que tenía era un sinnúmero de limitaciones él propuso que se eliminara esa ley tratando de buscar tenemos que tener en cuenta que Don Luis Muñoz Rivera fue uno de los responsables de la carta autonómica y él luchó por la autonomía de Puerto Rico no tan solo con España sino con los Estados Unidos el resto de lo que vamos a ver aquí son unas estaciones donde usted va a ver las distintas facetas de la vida de Don Luis Muñoz Rivera los primeros años porque él vivió en el pueblo de Barranquita hasta los 30 32 años y luego es que se muda a Ponce para hacer y comenzar su vida política tenemos que tener en cuenta que Muñoz Rivera era uno de los herederos de la política autonómica de Román Valdoriotti de Castro interesante es que él se trasladó al municipio de Ponce y ahí fue que inició su carrera política su carrera política y es donde funda también el periódico La Democracia básicamente su papel de periodista que lo llevó tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos fundó un periódico esta foto que tú estás viendo es una foto donde ve grandes hombres de la política de Puerto Rico si no me equivoco José Celso Barbosa José Diego los pude identificar José Celso Barbosa que interesante y al lado de José Diego Santiago Iglesias Pantín y grandes personas personalidades y él pues el periódico funda el periódico La Democracia que por cierto le ganó más de 40 acusaciones por el gobierno español debido a que él hablaba sobre la autonomía de Puerto Rico la importancia de la autonomía y grandes poderes políticos para Puerto Rico y se le veía como un prácticamente como un disidente de la política que lo era de la política de España en nuestra isla así que no fue muy bien visto ante los ojos de España exacto y no tan solo era periodista también era poeta hizo grandes aportaciones a la poesía era un gran poeta escribió unos poemas muy hermosos para su pueblo también su vida como servidor como servidor público y político aquí nosotros podemos ver el primer gabinete autonómico miren esto familia el primer gabinete autonómico que van a regir los destinos de Puerto Rico con una copia del manuscrito de la carta autonómica para que lo puedan revisar en caso de que estén por aquí super interesante todo lo que estamos viendo aquí familia así que los invitamos a que vengan a este museo de Muñoz Rivera aquí en el municipio de Barranquita este cuarto que tenemos aquí tiene varios del mobiliario que sí perteneció a la familia de Muñoz Rivera por ejemplo este juego hermoso en la familia que tenemos aquí fue perteneció a la familia de Muñoz Rivera estaba en su presidencia en San Juan esto sí es original miren esta familia que interesante y un hermoso escritorio que tenemos aquí escritorio que tenía en el periódico la democracia wow yo sí les puedo decir que aquí él se sentó que él tocó este escritorio y esto es un escritorio distinto a los escritorios que estamos acostumbrados a ver en el día de hoy porque es un escritorio doble dos personas pueden trabajar a la vez en el mismo escritorio con gaveta en ambos lados y es una obra de arte de la evangelista local oígame Fermín qué interesante qué fascinante poder escuchar la historia aprender de la historia pero inclusive parpar la historia de esta manera que uno la está parpando oígame aquí se sentó Luis Muñoz Rivera cuando estaban en el periódico La Democracia es algo interesante y fascinante tener estas piezas aquí en el museo sí parte de lo que tenemos aquí encima por ejemplo cuando lamentablemente don Luis Muñoz Rivera muere se le hace una mascarilla mortuoria o lo que se llama una mascarilla funeraria que era muy típico de esa época se hacía un molde de su cara y siempre también se hacía un molde de su mano ah miren esto este es el molde de su mano que fue tomado en el momento de su muerte para allá para noviembre de 1916 que es cuando muere o sea que él fallece en noviembre de 1916 sí wow él muere específicamente el 15 de noviembre de 1916 y deja un gran legado sin duda dejando un gran legado y y no tan solo eso dejando un ejemplo dejando un ejemplo de constancia y de trabajar de la importancia de la ética del trabajo de las luchas que usted tenga independientemente sean el derrot de los políticos sociales cultural es bien importancia es importante ser constante y luchar así que digamos Fermín que el lucho por los derechos humanos por los derechos civiles aquí en Puerto Rico totalmente totalmente y eso fue una de sus grandes aportaciones mira como él siempre no importa el gobierno que mandara en Puerto Rico él lo que siempre abogó fue porque entonces los puertorriqueños teníamos tuviéramos más autonomía en las decisiones que tomáramos porque total a la larga él pensaba que la decisión nosotros podíamos tomar las mejores decisiones como puertorriqueños porque conocíamos nuestras defectos y nuestras virtudes y hacia dónde debíamos conducirnos éramos capaces de poder conducirnos bien interesante la historia suceso histórico verdad y no estamos cayendo verdad lo que es política estamos hablando de la historia aquí en Puerto Rico sobre los hechos acontecimientos importantes porque verdad es una fibra bien estrecha verdad en Puerto Rico para esta nueva generación Fermín que le podrías decir a estas nuevas generaciones que están viendo estos contenidos que se animen a venir a visitar el museo que está espectacular y al mismo momento vamos a estar viendo el mausoleo si yo lo que creo es que la importancia de venir a este tipo de lugar y sitios donde tú puedas como dijimos al principio divertirte y aprender yo lo que les puedo decir a ustedes es que los quisiera dejar con algo que me enseñó mi padre para tú saber dónde tú estás parado y para dónde tú vas tú tienes que saber de dónde tú vienes esa es la importancia de venir a estos lugares y aprender de dónde venimos claro que sí y quiero y disculpa que añada a tu cita quiero añadir también que es un dicho que siempre el viajero dice a lo largo de los contenidos cuando voy a sitios arqueológicos a sitios que tengan que ver con nuestra cultura y con nuestra historia Fermín uno no puede cuidar lo que no conoce exacto si tú conoces lo puedes conservar si tú conoces lo cuidas ¿por qué? porque sabes el valor y conoces lo que estás cuidando y crea su sentido de pertenencia eso es lo importante esto no le esto si el instituto de cultura es el custodio pero tú eres el dueño de este lugar nosotros el instituto de cultura estamos para cuidarte pero queremos que los lugares que son tuyos los conozcas pero no tan solo que los conozcas sino que los expongas como está diciendo el viajero que los expongas a los demás y que sean sitios para que cuando tus amigos te visiten de afuera no digas ay que yo no sé dónde llevarlo tú puedas decir tengo pudiera estar meses llevándote a lugares en Puerto Rico y la casa Miguel Rivera es uno de ellos claro que sí algo histórico algo que es patrimonio nacional ¿verdad? nosotros por ser puertorriqueños somos herederos de toda esta historia de todas estas personas ilustres que estuvieron a lo largo de la historia que gracias a ellos somos lo que somos y Puerto Rico es Puerto Rico en la era moderna así es vamos a seguir viendo la casa te quiero enseñarles un vehículo wow hay un vehículo aquí dentro del museo Fermín y aquí yo les voy a contar brevemente la historia de este vehículo de motor vamos allá este vehículo de motor es un vehículo Pierce Adler miren esto y es de 1912 y en esta hermosura de vehículo fue donde se trajo el féretro de Don Luis Muñoz Rivera de San Juan a Ponce y de Ponce a Barranquitas en serio pero tenesía a un señor llamado Eduardo Giorgetti que ya lo habíamos mencionado anteriormente muy amigo de Don Luis Muñoz Rivera y quien compra esta casa este era el segundo de dos Pierce Adler que había en Puerto Rico los dos de Eduardo Giorgetti porque le comprobó a su esposa y no hay wow miren esto que interesante la información y este carro como les dije fue el que se utilizó para traer el féretro y Eduardo Giorgetti lo regala a las autoridades municipales y eventualmente pasa al Instituto de Cultura el momento donde se está trayendo el féretro pero yo no quiero dejar este lugar sin darle las gracias y reconocer la importancia del Club de Autos Antiguos Incorporados que fue el que donó la restauración del vehículo wow esto es bien importante porque nosotros presentamos el vehículo está muy bonito pero tenemos que darle las gracias a ellos porque ellos fueron los que se dedicaron a restaurar y quien mejor que ellos parte importante que conocen los carros al detalle para hacer la restauración de este hermoso vehículo este vehículo antes se sacaba de aquí y se daba en varias ocasiones se dio la vuelta a la plaza se la han recorrido pero ya están está aquí de manera fija no se saca para el para que esté pues para el beneficio de la gente que interesante Fermín o sea que de verdad que este vehículo gracias verdad al Club de Autos Antiguos en ese fue en el 1998 que hicieron la restauración este de este vehículo que está bien fascinante parte importante de la historia y lo tenemos aquí si wow vamos a ver a mí me gusta mucho esta pared porque es donde podemos ver la genealogía de la familia niños que viene don Luis Muñoz Iglesias que es el abuelo de Luis Muñoz Rivera y él tiene una prole de 12 hijos que nacen aquí y entre ellos nace don Luis Muñoz Barrios quien se casa con doña Monse Rivera y uno de los 6 hijos que tiene don Luis Muñoz Rivera que a su vez se casa con doña María Marín y tiene a don Luis Muñoz Marín Don Luis Muñoz Marín, su hijo, Mona Muñoz Lí, Luis Muñoz Lí, Melo Muñoz Mendoza que está por ahí en el árbol genealógico así que y ahí seguimos y todavía este árbol seguirá creciendo llegamos al área de la despedida que es donde habla cuando él llega de Estados Unidos ya llega enfermo y lamentablemente varios meses después pues muere y su féretro es llevado básicamente por Caguacalle llegó a Ponce luego sube ahí bonito y llegaba a Ranquitas y las fotos que ustedes ven aquí hablan por sí solas wow que fue un trayecto fue multitudinario ha sido uno de los velorios donde más personas ha asistido en todos los pueblos por donde pasó el féretro pues fue multitudinaria y apotredósica la despedida que se le dio a este gran ilustre puertorriqueño esta mascarilla es la mascarilla funeraria o mascarilla mortuoria que se hace de los hombres ilustres se acostumbra a hacer con los hombres ilustres en el momento en que la persona muere y eso es bien importante porque cuando él murió se le hace este molde ¿verdad? que tenemos aquí de la cara y de la mano que la habíamos visto anteriormente es correcto allá en el despacho y se tiene aquí para que las generaciones vieran una parte de la historia que es el momento de su muerte llegado a este lugar pasa al instituto de cultura y el instituto de cultura originalmente abre esta casa como la biblioteca del pueblo de Barranquita y eventualmente se convierte en el museo casa Luis Muñoz Rivera muéstrame Fermín que me querían mostrar algo bien interesante muy bien este cuadro este cuadro que tenemos aquí no es un trabajo común aunque yo lo había visto yo había visto varios trabajos por mi condición de guía este cuadro está hecho con cabello humano ¿en serio? sí este cuadro que ustedes ven aquí fue hecho fue bordado por Doña América Rosado y ustedes van a ver este cuadro donde está Muñoz Rivera con parte de la historia de su vida hecho todo lo que usted está viendo ahí las letras todo es bordado con pelo humano wow que interesante y pues viene desde el pueblo de San Germán quiero que vean los detalles las luces, las sombras y todo esta belleza se hace con pelo humano así que quiere verlo y quiere leer y analizar cada uno de los detalles de este cuadro visite tiene que venir seguro que sí visite ha sido bien interesante todo el recorrido Fermín aquí en el municipio de Barranquita en la casa museo Luis Muñoz Rivera los invitamos como los invitamos a que nos visiten vuelvo y repito miércoles a domingo de ocho y media a cuatro pero nos falta algo muy importante que vamos a estar vistando allá mismito que lo vamos a visitar que es el mausoleo de la familia Muñoz llegamos al mausoleo de la familia Muñoz que está apenas a unos cincuenta setenta y cinco metros de la casa wow este parque que tenemos aquí se convierte en el mausoleo de la familia Muñoz luego de la muerte de don Luis Muñoz Rivera es bien importante que tengamos en cuenta que la historia dice que él quería ser enterrado en el cementerio donde estaba su padre que es una lápida pequeña que tenemos aquí vamos a verla por aquí que interesante esto esa lápida pertenece a don Luis Muñoz Barrios en 1895 prácticamente y fue enterrado porque este es el tercer cementerio de la ciudad el primer cementerio se consideraba obviamente la iglesia ¿no? después el segundo cementerio fue donde está la escuela elemental aquí cerca del de la casa Muñoz Rivera y este es el tercer cementerio wow cuando don Luis Muñoz Rivera muere gran parte del pueblo decide utilizar este lugar y hacer un memorial especial a la familia y hacer un mausoleo y un parque dedicado a don Luis Muñoz Rivera y se suman todos los cadáveres que había aquí o la mayoría de los cadáveres se suman para poder hacer este parque en este lugar había una fuente en el lugar donde vemos el edificio ya para el centenario del natalicio de don Luis Muñoz Rivera el Instituto de Cultura hace una gran agida entonces hace este edificio se le pone un árbol se hacen unas cargas que lo vamos a estar viendo ya mismo en detalle ¿verdad? entonces hace ya un parque que es prácticamente lo convierte en un memorial en un monumento para el pueblo aunque ya lo era porque quiero decirles que mucha de la gente mayor mayor que vive aún vive en esta calle reconoce esta calle como la calle del parque porque esto se convirtió en un parque para que la gente viniera wow y donde estaba enterrado don Luis Muñoz Rivera que por cierto en el lugar del mausoleo tenemos enterrados cuatro personas vamos a hablar de ellas cuatro personas sí en el mausoleo principal en la parte principal está enterrado don Luis Muñoz Rivera y don Luis Muñoz Marín su hijo en esta en esta tumba central están enterrados don Luis Muñoz Rivera y don Luis Muñoz Marín aquí a mano derecha está enterrada la esposa de don Luis Muñoz Rivera y madre de don Luis Muñoz Marín que es doña Amalia Marín Castilla de Muñoz Rivera y si vamos entonces al otro extremo en este lugar está enterrada doña Inés Mendoza de Muñoz Marín que fue la esposa como dije de don Luis Muñoz Marín y la madre de doña Amalia Muñoz Mendoza otra de las políticas de las políticas que tuvimos aquí en Puerto Rico eventualmente ese esta estatua que tenemos aquí volvemos a mencionar a Giorgetti porque esta estatua que es importante Giorgetti trajo aquí y es una estatua básicamente dedicada a Muñoz Rivera porque en la base tenemos la palabra amistad esta estatua realmente representa la amistad entre Luis Muñoz Rivera y Eduardo Giorgetti que fue bien fuerte Fermín inclusive Giorgetti que tenía una casa aquí cerca ahí en la casa básicamente en la casa de Giorgetti donde muere donde muere Ribera y en adición la amistad es hoy y siempre wow miren esto que es el libro que tiene en sus manos la mujer que representa la amistad que está siempre abierto al público verdad este Fermín si está abierto también como les dije en horario de miércoles a domingo va a estar abierto para todo el público en el horario del museo 8 y media a 4 de la tarde bien interesante tener la oportunidad de estar palpando la historia de estar recorriendo este mausoleo ya vieron el museo ha sido bien exquisito la información verdad la historia tenerla ahí concretamente y poder este disfrutarla es algo bien fascinante Fermín claro la historia repito puede ser entretenida esta es una historia particular aquí está enterrado los restos del señor del señor Pablo Figueroa y es bien importante que lo tengamos en cuenta porque está aquí él es un gran él fue un gran amigo de Muñoz Rivera y cuando Muñoz viene aquí para convalecer básicamente un mes antes se entera cuando él llega de que su amigo murió y el 6 de octubre cuando es enterrado este caballero fue el último gran discurso de Luis Muñoz Rivera que fue la despedida de duelo de él aquí en este lugar así que es una de las razones por la cual esto se dejó esta piedra con esa inscripción porque aquí y para él fue el último discurso que da Muñoz Rivera en su vida cuéntame Fermín que esto ha sido fascinante pues aquí entramos al edificio originalmente aquí en esta área había una fuente luego se construye porque esto pasó del pueblo al gobierno al departamento del interior y luego al instituto de cultura donde ya para el 1959 se remoza este lugar durante el centenario del natalicio de don Luis Muñoz Rivera y se reviste este lugar con mármol y se hace algo más a la altura de la figura de la figura del gran hombre que fue don Luis Muñoz Rivera y se hace este edificio yo creo que es bien importante que entendamos la importancia que tiene nuestra institución el instituto de cultura en la preservación de los lugares y el acervo histórico y cultural de nuestro país porque cuando se crea el instituto de cultura muchos de los activos culturales e históricos pasan a manos y a la dirección del instituto de cultura en primera instancia bajo la dirección de don Ricardo Alegría y eventualmente las distintas administraciones y directores ejecutivos que han pasado por el instituto hasta el momento que es el doctor Carlos Ruiz Cortés pues que se han encargado de que estos lugares sean difundidos y puedan ser presentados al público para no tan solo para nosotros sino para nuestros hijos y nuestros nietos y futuras generaciones claro que sí y aquí wow miren esto familiar lo que encontramos cuando llegamos a este lugar es un mural wow hecho por uno de los grandes muralistas de Puerto Rico las personas que conozcan un poco de pintura y de un mural en Puerto Rico saben de quién les hablo por el estilo y se llama don Rafael Ríos y aquí pues vemos prácticamente la historia que dice que es el hijo Rivera desde su taronquita querido su padre Luis Muñoz Barrios su bien y luego toda la situación bajo el gobierno español se va definiendo ya aquí ¿no? proponte la esclavitud ya la grande figura de la final en el siglo XIX del siglo XX la creación la creación del periódico la diagracia que lo creó en 1890 también como va pasando por los distintos escenarios educativos y políticos hasta que se consigue la llamada Carta Autonómica de 1897 guau él entre otras cosas consigue fundar varios periódicos y escriben a otros pero este periódico era un periódico bilingüe donde la gente podía enterarse lo que hablaba en inglés y español de la situación política del país la obtención de la Carta orgánica de 1917 que es la que le da a Puerto Rico la ciudadanía americana y la que elimina el acta del 1900 la cual él luchó por abolir y culmina entonces con el cuero del pueblo tras la muerte de Muñoz Rivera bueno Fermín hemos llegado al fin del recorrido excelente Fermín Candelario me encantó el recorrido contigo gracias por acompañar al viajero Juan Ortega en esta aventura cultural de nuestra política en Puerto Rico y de estos eventos que surgieron en la historia con Luis Muñoz Rivera Luis Muñoz Marín y aquí en el municipio de Barranquita de verdad que ha sido un honor y para mí es también más con honor de que tú nos visites nos dediques tu tiempo tu contenido y quiero que sepas que tienes un amigo igualmente igualmente es el principio de muchas colaboraciones en distintos lugares nos vamos a ver pronto en muchos videos claro que sí Fermín y nada lo que me resta es aparte de darte las gracias gracias a ustedes por estar viendo este contenido y vengan aquí se van a entretener un poco como dije y van a aprender bastante así que gracias por estar aquí gracias por su atención gracias a ti por el tiempo por recibir al Viajero Juan Ortega de veras que ha sido interesantísimo este recorrido en toda esta historia aquí en el municipio de Barranquita de Luis Muñoz Rivera así que familia que el Viajero Juan Ortega se despide para todos ustedes gracias Fermín así que familia ya hemos llegado al final del recorrido aquí en el municipio de Barranquita este recorrido espectacular aquí en el mausoleo de Luis Muñoz Rivera ya vieron la casa museo de Luis Muñoz Rivera una experiencia única gracias a Fermín Candelario que estuvo dándome este recorrido único así que ya saben mi gente a los que llegaron hasta el final del video gracias por el apoyo gracias por el respaldo aquí abajito se pueden suscribir a mi canal de YouTube y activar las campanitas para que te lleguen notificaciones cada vez que el Viajero Juan Ortega sube contenido nuevo sígueme en Instagram como El Viajero Juan Ortega y dale like a la página de Facebook del Viajero y desde aquí desde el mausoleo de Barranquita Puerto Rico será hasta la próxima y hasta el próximo video familiar bye